Hola niños, de nuevo Ya, espérenme Christopher y después le digo a las simones ¿Sabe por qué me ve tan Padaíto, así? ¿Por qué? Porque mire, mi tata me compró esto ¡Ay, qué genial! Ahora es mucho más cómodo, ¿cierto? Es más cómodo Y se puede guardar Mira, queda como una cajita ¡Ay, qué genial! Lo pones así O si quieres lo puedes poner así Larguito Me encantó Sí, me gustaría tener dos Para regalarle uno Mi vida Voy a ver lo que quiere la simone Simone, dime Es lo que le iba a decir Que ponga a grabar Ah, ya sí Ya está grabando De hecho Estamos grabando Gracias, mi amor Estamos grabando Ya, chiquillos Empezamos ahora cantando ¿Les parece? Ah, la cuenta de tres Ah, Isabela Dime, 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 dime Esperen, que está entrando la ISI Es que la simone tiene el nombre de Manuel Ah, sí, del papá Yo se lo cambio de ahí Gracias Uno Dos Tres Cinco deditos Tienen mis manitos Las abro Las cierro Las pongo a caminar Unos anteojitos Para mirar Y con mi manito Te voy a saludar Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien Gracias Ya, chiquillos Vamos a empezar entonces Ahora sí Nuestra clase de lenguaje Y A ver, espérenme Ya, ahora sí Comparto un pantalla ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí Y comenzamos Clase de lenguaje y comunicación Propósito de esta clase ¿Cierto? Es reforzar la escritura Y lectura de las lecciones aprendidas Ya Vamos a comprender también un texto simple Y vamos a ocupar nuestro libro ¿Ahí no? La que está arriba Está perechita roja Digo Blancanieves Ah, sí Tiene el mismo traje Tienes toda la razón Tienes toda la razón Tiene el mismo vestuario Pero más moderno ¿Cristin? Yo tengo esto Pero Si lo pongo aquí No me sale muy Me sale muy arriba Entonces lo tengo que poner aquí abajo Ah Pero igual te sirve Super bien Isabela Dime Que le quiero decir Que Que decía Que a mí se me escucha muy bajo La simona Cuando habla Ah, sí A lo mejor tiene que acercarse más Al micrófono Pero Puede ser ¿Qué dijo? Se tiene que acercar más al micrófono Así como yo Aló, aló La simona Ah, que grabara Porque Que grabara Porque si no me olvidara de grabar Pero yo le dije que ya estaba grabando Ah Ya chiquillos Entonces Ay Espérenme Dejeme Aceptar al Diego Que viene entrando Y dice que hoy día es Jueves 23 de septiembre ¿Cierto? Vamos a divertirnos Aprendiendo Las normas de la clase Es estar atentos ¿Cierto? Trabajar con interés y esfuerzo Levantar la mano Para participar Uy Y Guardar silencio Cuando haya que guardar ¿Cierto? Y lo primero que vamos a hacer Es contar Un Poema Un texto Que está en la página de nuestro libro Del tomo 3 Ya Vamos a comenzar El tomo 3 Y vamos a abrir nuestro libro En la página 47 Que dice que se llama Fiesta de los animales Fiesta de los animales Yo lo voy a esperar Mientras Y le voy a copiar a mi hija Porque mi hija está Estoy sola con mi hija Entonces tiene que ir a clase Solita en este momento Ya estoy copiando el link Para que vayan A meterse Ese mismo El tomo 3 Ay Se me cayó el papel Ya El tomo 3 ¿Están todos ahí? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Javi? Dime ¿Y Julián? ¿Cómo se llama Mi hija se llama Matilda Y tiene clase ahora Entonces Como estamos solitas Y el papá todavía no llega Va a tener que meterse solita Entonces le tengo que copiar El link De la clase Para que se pueda meter O si no No puede Julián dime ¿Cuál página del libro? 47 47 Gracias Gracias De nada mi amor Página 47 Oh Se activó de nuevo Ay sí Ya Página 47 ¿Ya todos están ok? ¿Con la fiesta de los animales? ¿Sí? Ya Entonces Vamos a empezar Dice Así Hoy Están de fiesta Muchos animales Y van a reunirse En varios lugares Todos muy alegres Hablan todo el tiempo Escuchemos Que dicen Parece un concierto Susurra la abeja Relincha el caballo El burro rebuzna Cuando canta el gallo Gorgea el canario Y el conejo Y el conejo Chilla Silba la culebra Cuando el grillo Grilla Bala la oveja Berrea el becerro Y croa la rana Cuando ladra El perro Grasna el cuervo Y el elefante Barrita Luego maúlla el gato Cuando el ratón Musita Escuchemos Que dicen Se ponen De acuerdo Para la gran Fiesta Están muy Contentos Ya Ese es El texto Ya Ahora vamos a ir Respondiendo Las preguntas Que salen En la página Que sigue Isabela Dime Y a mí va a leer Y yo lo cuento A mí vas a leer Pero igual puedes leerlo Porque para responder Las preguntas A lo mejor van a tener Que volver a leer Dice Hoy están De fiesta Muchos Animales Y van A reunirse En varios Mugares Súper Ya Página Que sigue La 48 Ahí está Página 48 Ya Todos en la página 48 Renato Dime ¿Qué tomo era? El 3 El 3 El 3 Ya Es solo para saber Que estamos buscando el libro Ya mi amor Ni un problema ¿Cristín? No importa su cupo este Es que no encuentro Un lápiz Otro lápiz Pero tiene punta No No importa Súper Ya chiquillos Ahí Ahí sí Que estoy toda doblada acá ¿Qué comprendimos? Dice Completa el siguiente Cuadro De acuerdo a la lectura En cada línea Marca con una X El sonido Que realiza El animal De acuerdo a lo que leímos En el texto Entonces Dice La abeja ¿Qué hace la abeja? La abeja canta La abeja susurra O la abeja O la abeja gorjea La abeja susurra Porque como hace ¿Cierto? Así como un sonido Suavecito La abeja susurra Y están todos De acuerdo contigo Luego dice La culebra ¿Qué hace la culebra? La culebra Chilla La culebra Croa O la culebra Silva Ya Todos marcamos ¿Qué hace la culebra? Y aquí está metal Espéreme Voy para allá Ay Se me perdió Agustín Venegas Dime ¿Qué hace la culebra? La culebra La culebra Silva La culebra Silva Tienes toda la razón Entonces yo lo voy a marcando Porque no lo he ido marcando Con ustedes La culebra Susurra La culebra Oiga Silva Después dice El ratón Bala El ratón Musita O el ratón Barrita ¿Qué hace el ratón? ¿Cuál es el sonido del ratón? Ay Me hace así En la música Me nega Muy bien Sí La francica Igual me está haciendo así Dos Sí El ratón Musita ¿Cierto? Súper bien Ya Ahora voy a borrar Espéreme Nos vamos A la página 53 53 53 Así se saltan Hasta la página 53 Página 53 Y dice ¿Qué comprendimos? ¿Para qué se ponen de acuerdo Los animales? Marca A O sea Para ir al concierto La primera B Para hablar Todo el tiempo O C Para la gran fiesta ¿Para qué se están poniendo de acuerdo estos animales? La 1 La 2 O la 3 A ver Para que me muestren con sus manitos Todos muéstrenme Ah Ahí está Estoy viendo puros 3 ¿Sí? 3 3 3 3 Perfecto Todos se están poniendo de acuerdo Para la gran fiesta Muy bien Y abajo Y abajo ¿Cierto? Dice lo siguiente Dibuja la escena del cuento Que no es un cuento Porque es un poema ¿Cierto? ¿Qué más te gustó? ¿Qué más te gustó? Y lo dibujan De acuerdo a lo que esté leyendo Ya todos dibujamos Lo que más les gustó Del poema Y ¿Javi? ¿Javi? No había ninguna parte Porque era un poema Ah, pero sí Acuérdate que estaban reunidos los animales Puedes dibujar a los animales Conversando Ah, ya ¿Viste? ¿Javier? ¿Farías? Y Así como que No mostraron Ninguna escena No Tienen que imaginárselo a ustedes Lo voy a leer de nuevo A ver Espérame Voy a leer de nuevo Para ver si ustedes se imaginan Y puedan inspirarse Para dibujar Hoy están de fiesta Muchos animales Y van a reunirse en varios lugares Todos muy alegres Todos muy alegres Hablan todo el tiempo Escuchan que dice Parece un concierto Susurra La gran fiesta Están muy contentos Ven Y ahí salen como dibujos Como de los animales Reunidos Ahí para que se inspiran Dibujando La escena Del Texto Espérame Que voy a ponerme En silencio un poquito Para Gritar un poquito Ya Ya Ahora sí Es que estaba Mandando a mi hija A clase Ya No sé No sé No sé Como dibujar Los animales Que salen Ay Pero como te salga Ya Eso es importante Que le hagas tu mayor esfuerzo Renato ¿Qué debemos hacer? Un dibujo Un dibujo Un dibujo del poema De poema Sí Pero Entonces ¿Qué debemos hacer? Dibujar Los animales Que estaban en el poema Por ejemplo ¿Te acuerdas De todos los animales? De algunos de los animales Como el río El grillo El conejo El dato Eso Por supuesto Y la abeja La abeja Y la rana ¿Te acordaste de todos? Casi Ya Eso Eso Y el daño Todos Eso hay que dibujar ¿Te parece? Todo eso Sí Sí Eso Eso hija Porque es de música Te toca música No Isabela 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 ¿Cuál es cuando Había mucho? Puedes Puedes Vivir como Hola ¿Cómo estás? Así Muy bien Buena idea ¿Cómo ¿Puedes dibujar animales? Sí Pueden dibujar Los que estén Quieras Uno Yo creo que más de uno Porque si no Uno van a poder conversar ¿Cierto? Cierto Ya Voy a ir para allá Espérenme Que voy bajando las manitas Y voy dando la palabra Ya Javier Farías Dime Eh Ya terminé Hice la abeja Hiciste la abeja Que está Susurrando Muy bien Súper La abeja que susurra Oye estos animales Todos hablan a la vez Christopher ¿Sabes lo que más me gustó? ¿Qué? La gran fiesta La gran fiesta Sí Para lo escribí Lo escribí Estupendo Sí Pero eso Ay Christopher se silenció El micrófono Porque eso No es una O Es una A Porque Tuve unos pequeños problemas Ah ya Pero se nota Se nota que es una A Sí Se nota Sí Súper Hoy voy a dejar de compartir Para verlos a todos ya Porque así puedo ver Quien me levanta la mano Ya Ay La Inoa también dibujó Ay Espérenme Dijeme ir bajando las manos Cristín Es que Acancé a hacer Tres animales Ya Está bien ¿Y cuáles hiciste? Es que quería hacer la parte Donde estaban Emocionados Por el Por la fiesta Ya Pero te quedó muy bien Este es el gato Ya Este es la serpiente Y este es el perro Súper Me gustó Súper bien Javi Me salió Feo El elefante Que intentó hacerlo Pero no me salió Pero se nota Pero se nota Que es un elefante Mira la trompa Sí Se nota Se quedó súper Aquí La Francisca Igual lo dibujó Yo me imagino Que todos los que están En cámara En este momento También están dibujando Así que me pueden hacer Con el dedito Que están dibujando El Agustín Bien Agustín Menegas Ya está con música La fiesta Ahí Muy bien Bien Renato Ya dibujaste Espérame Que me perdiste Ya Todos bien Entonces Continuamos Ustedes me dicen Si continuamos Estamos ok Para continuar Uy Le voy a cambiar El nombre a la Simone Que es verdad Que le dije Uy Simone Te voy a cambiar Tu nombre Ahí está Ya chiquillos Seguimos Voy acá Demian ¿Me quieres decir algo? Dime Ya terminé ¿Y qué dibujaste? Los animales Ay Muy bien Súper 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 Me parece Ahí los vi Te quedaron Muy bien Muy bien Ya Isabela Dime Ya Hágalo con calma Yo mientras voy a ir explicando Lo que sigue ¿Ya? Lo voy a explicar ¿Y si le mando una foto después? Sí Por supuesto A mí me encanta recibir fotos De sus trabajos ¿Ya? Ya mi amor Miren acá Esto que está acá Es la página 54 Así que la pueden dar vuelta así 54 Página 54 Renato Permiso ¿Está bien esto? Es que Estaba Que no tenía Sí ¿Me gusta el perro? Ah, está bien Súper Sí, pues si te gusta la parte del perro Está bien Ya chiquillos Página 54 Dice lo siguiente ¿Cuántos sonidos tienen? Según corresponda Sonidos Eso no quiere decir Sílabas Sino los sonidos de la letra Por ejemplo Pera ¿Cuántos sonidos tienen? La P La E La R Y la A ¿Cuántos sonidos tiene perro? Entonces Muy bien Ahí vi los labios de varios Que dicen Cuatro ¿Cierto? Porque tiene la P La E La R Y la A Entonces Cuatro Y marcamos cuatro Fíjense acá Miren P P Pera Pera Tiene uno Dos Tres Cuatro sonidos Después acá Viste Creo que es No sé si es una cuncuna Pero vamos a comprobar Cun Cun Cuna ¿Cuántos sonidos tendrá la palabra cuncuna? Acuérdense que hay sonidos que se repiten Cun Cuna Ah Muy bien Cristín ¿Cierto? Súper bien Entonces ¿Cómo estamos? Cun Cuna ¿Cuántos sonidos leímos? Siete sonidos Y marcamos el número siete Pregunta Ya Estaba preguntándole a mi hija ¿Se había podido ingresar sola a su clase? Ya Ahora Renato Es un gusano Verde Una Una vez Me voy a comer afuera Un guasanito Pero ahí en el piso Y yo no la cansé Y en la verde igual Entonces Yo creo que Es un gusano Oh Ah Pero ese es cuncuna Porque mira Tiene siete sonidos Justos Mira Cun Cuna ¿Viste? Ah Ya ¿Los marcaron? ¿Todo ok? ¿Seguimos con la otra? Ya Seguimos con la segunda parte Uva ¿Cuántos sonidos tendrá la palabra uva? Ustedes hay una de las letras que no conocen Pero saben que tiene sonidos Yo se las voy a poner Esa es una u Esa es una b Corta Y una a ¿Cuántos sonidos tiene la palabra uva? Muy bien Ahí veo los deditos Que me están diciendo Tres Muy bien Y marcamos Donde dice tres Luego Vamos a ver ¿Cuántos sonidos tiene la palabra abeja? A B J ¿Cuántos sonidos tiene la palabra abeja? A ver ¿Quién me dice cuántos sonidos tiene? Muy bien Ahí está el Julián La Hinoa La Cristín Diciéndome cuántos sonidos tiene La Izzi Que estaba mostrando los sonidos Ay ¿Me lo quieres decir? Ya Izzi Dime ¿Pudieron activar? Ahí sí Ahí sí Dici me decía que era un mosquito Y yo le digo que no Que era una abeja No, es una abeja Yo al principio pensé que era Hasta una avispa Pero era una abeja Yo creo que tiene que tener relación Con el texto también Abeja Y tiene A B Ja Muy bien, Rodrigo El Rodrigo más así Son cinco Cinco sonidos Yeah Ahí está Entonces ya saben que a veces Se les puede pedir los sonidos Y cuando se les pide los sonidos Son la cantidad de letras ¿Cierto? De las palabras Y cuando se les pide sílabas Son las sílabas ¿Cierto? Ahora La página cincuenta y cinco ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a hacer un crucidrama Vamos a ver ¡Wow! Ya Pero son palabras que nosotros conocemos Así que yo creo que nos va a ir excelente Está la jaula La abeja El delfín La jirafa El conejo El caracol La Parece que él tenía razón El Renato Porque ahí no Gira Ya Un gusano Porque ahí Para que coincida Tiene que ser gusano Y un oso Ah Ya Renato Tiene razón Ese de ahí verde Es un gusano Ajá Entonces Diego Dime Vamos a completar El crucigrama No Era cuando la abeja Yo lo sabía Sí Ahora Vamos todos completándolos juntos A ver si nos sale ¿Cristín? Yo creo que el caracol Con el gusano Van juntos Eh Son paralelos Claro Tienes razón Están en paralelo ¿Cristófer? ¿Me quieres decir otra cosa? Sí ¿Qué pasa? Me vivo Sin Ay Pero Si te equivocaste Dile Pónele No Sí Ah ¿Viste? No sé si vas a saber ¿Cuál es la correcta? La que dice Sí Es la correcta La que dice No Es la incorrecta ¿Ay no? Ya terminé ¿Terminaste? ¿Cómo te quedó? ¿Te calzó todo? ¿Sí? ¡Guau! Muy bien Ya entonces ahí de a poquito Las vamos a ir revisando ¿Eh? Yo voy a ir haciéndolas de a poquito Y ustedes se van poniendo un ticket Si lo están haciendo igual que yo ¿Ya? Entonces La jaula Tiene la Ay espéreme Ya me equivoqué Tiene la ¿Cierto? Tiene la Tiene la A Uy Tiene la U Tiene la L Y tiene la A Jaula ¿Cierto? Entonces Como yo ya encontré La palabra Jaula Puedo hacer hacia abajo La palabra Abeja Que tiene la A Tiene la V Que aprendimos Tiene la E Tiene la R Y tiene la A Abeja Isabela ¿Cómo se dice Si Es con la Este Con la 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 delfín Esa me estás diciendo Ya La delfín Es la D ¿Cierto? Sí Después viene la E La L La El Mire Mira Lo voy Haciendo Pero Después no Tiene la La Ah La ¿Qué así? Oh Ya La ¿La encontraste? Porque me sale No puedo Ser Con Manas Hágalo Como usted se la sabe hacer La que a usted le salga fácil ¿De acuerdo? Como Ustedes quieran Sí Yo la estoy haciendo así Pero ustedes la están haciendo Como ustedes quieran Entonces tenemos Jaula Abeja Delfín Jirafa Que va hacia abajo Ustedes acuérdense Que la hacen con la letra Que a ustedes les sale más fácil ¿Ya? Yo la estoy haciendo con esta Para que así vayamos reforzando La manuscrita Jirafa Uy El puntito de la No lo he podido hacer Ahora sí No me queda Ahí sí Acá tenemos Caracol Y caracol es con la De casa Ca De la O y la Col Caracol Renato Y después le digo el Javi ¿Ya? Espérame Javi ¿Qué es eso? A la OTAI ¿Esto que está acá? No A donde está Jirafa Para abajo Y a la Caracol Pero aquí ¿Es una U? ¿O qué? Ah Jirafa para allá Acá tengo la Esa que está aquí Esta Es una N La que tiene dos cerritos Ah sí Yo ya sí Ah Ahí está Perdón Javi Que ya no vaya Tan rápido No Sí te voy a esperar Así que tranquilo ¿Ya? Yo te espero Ustedes vayan haciéndolo De a poquito No se preocupen De nada A toda mi vida Julián En vez de activarte El micrófono A ti me silencié Yo Ya Perdón Ya terminé ¿Terminaste? ¿Te costó mucho? ¿No? Ay No Ah ya Ya Vamos a esperar A los compañeros Ya Hay que tener paciencia Porque todos Tenemos Nuestro ritmo Y acá tenemos Al Cone Voy a intentar Hacerla Uy la E Que me salió mal Si borro eso Me va a salir A borrador Ahí sí Uy ahora ¿Cómo me voy al lápiz? Ahí sí Ya Cone Jo Conejo Simone ¿Lo hiciste? Ya Simone Ahí te estoy activando Ahí te silenció de nuevo Y ahora sí Ya terminé ¿Terminaste? Ya ¿Te costó? Un poco Un poquito Ya Pero bien Sí Oye yo creo que hoy día Después Oso Tenemos la O La Y la O Y por último Era lo que nos había dicho El Renato Renato dijo que esto era un gusano Y para que nos coincidiera Tendría que ser gusano Porque con cuna no me va a coincidir Gusano Ya Renato Ahí está Mira Gusano ¿Viste? Ajá Entonces Los que terminan Yo ya sé que lo terminaron Pero a medida que vayan terminando Me van avisando Ya Ahora yo Eso Voy bajando las manitos Ahora voy Van bien Francisca ¿Vas bien? ¿La José igual? ¿Terminó? ¿Sí? ¿No? Ah ya La espero Ya ahí está ¿Se dan cuenta? Muy bien Ahí veo la I Sí Que ahora pueden hacer Todas las letras Que ustedes quieran hacer Pueden hacer Crucigramas Completos Así que vamos a comenzar A hacer crucigramas Después ya Muy bien Rodrigo Súper Javi Dime Están bien Las palabras Oye Que no te las alcanzo A ver de acá Pero Con lo que veo Que sí Está súper Sí Sí Ya Ya mi amor ¿Terminás entonces? Sí Ya Muy bien ¿Cristofe? Me salió bien A ver Sí Ay sí Pero hay un pequeño error Pero nada Todo bien Todo bien Súper bien Sí Pero todo bien Todo bien Muy bien Isabela Isabela también José Dime Es que ya terminé Ya muy bien ¿Me puede explicar Lo que teníamos que hacer En el En el En este día A ver Muéstrame Dibujar la parte que más te gustó del texto Ya Donde está la parte grande Acuérdate que se trataba de los animales Acuérdate Bien Francisca Agustín Guiñez ¿Vas bien? ¿Sí? Ya mi amor Me imagino que el Martín Igual lo está haciendo Súper El Isaac El Camilo El Demian Ahí va El Agustín Venega Ya chiquillos Entonces reforzamos las palabras Está la palabra Jaula ¿Cierto? ¿Y cuántas sílabas tiene la palabra jaula? A ver Muéstranmelo con los dedos Jaula Miren Puchen Jaula Muy bien Y la palabra abeja ¿Cuántas sílabas tiene? A De Ja ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene tres ¿Cierto? Muy bien Y la palabra del fin ¿Cuántas sílabas tiene? Ahí ustedes me lo van haciendo con los deditos Así participan todos Del Fin ¿Cuántas sílabas tiene? A ver Ay Ahí estoy viendo dos Muy bien Y la palabra jirafa ¿Cuántas sílabas tiene la palabra jirafa? Ji Ra Fa Muy bien Y la palabra gusano Gu Sa No Bien ¿Y la palabra caracol? Caracol Muy bien ¿Y la palabra conejo? Muy bien ¿Y la palabra oso? Dos Dos sílabas Muy bien A ver si los pillo acá Y cuántos sonidos Tiene la palabra oso Sonidos Muy bien Tiene tres sonidos Tres ¿Cierto? S O Tres sonidos Ya Muy bien Ya chiquillos En honor a la hora Yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta acá Quedaron hartas cosas pendientes Así que las vamos a hacer mañana ¿Les parece? Renato Me se cansó a mano Que estaba levantando y ya terminé Terminaste Estaba ordenando y estaba en la parte oso Pero cansé justo A la palabra gusano Ah Me parece muy bien Entonces están todos terminados Cristin Yo recién terminé ¿Sí? Ya Estupendo Entonces yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí Porque no nos va a alcanzar Para hacer todo lo que teníamos preparado ¿Javi? Ahora sí Javi Me gustó la clase Qué bueno mi amor Que te haya gustado Ya chiquillos Uy Pero antes de que termine la clase Tengo que enseñarle algo Ya Rodrigo dime ¿Aquí puedo hacer el Héctor? No No, no puedo Te pasaste No puedo Rodrigo No, no me queda como tan doblado como a ti Guau Chiquillos Voy a borrar un poquito Ya Acuérdense De terminar Después Ya Ahí veo que todos terminaron Voy a borrar Uno, dos, tres Para poder terminar la clase Con lo que vamos a hacer a continuación Hoy día Lo que nosotros vimos Fue el poema Y el poema Es un texto Que nosotros expresamos Emociones Y pensamientos Del mundo que nos rodea El poema que leímos Es el poema De los animales Y el poema Está formado Por versos Y por estrofas Miren Los versos Son estas que están acá Son las líneas Que conforman el poema Esos son los versos Y las estrofas Son el conjunto De estas líneas Por ejemplo Acá tiene Una estrofa Dos estrofas Tres estrofas Cuatro estrofas Cinco Seis Y siete Estrofas Entonces el conjunto de versos De líneas Se llaman estrofas ¿Ya? Eso es lo que nosotros Vimos hoy Hoy Ya está ahí Lo vamos a dejar Porque no alcanzamos A ver lo otro ¿Ya? Lo vamos a la próxima clase Seguimos haciendo Ejercicios De la escritura Simone Dime Y le voy a mostrar Un troco de magia Miren Me estiro El dedo A ver A ver ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Miran ahí están algunos haciéndolo Ya chiquillos Nos vemos en Artes Ya acuérdense que en Artes Ahí vamos a hacer máscara ¿Christopher? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Así? ¿Y hacer la campanita así? Sí Lo cierro y pongo una campanita Sí, eso sí puedo Ya chiquillos, nos vemos Besitos, nos vemos